La Secretaría de Salud de Jorge Alcocer habló sobre la vacuna de refuerzo para personal educativo. Esto dijo. Se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene cinco días después de la vacuna moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna moderna. Gracias por ver el video.